Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Él no se va a ir, ¿verdad? ¡Háblalo, señor! ¡Dinos algo! ¡Señor, háblalo! ¡Háblalo, señor! Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Lleven la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! ¡Debes tener confianza en mí, Pedro! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador No tengas miedo, desde ahora pescarás hombres Llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, le siguieron Palabra del Señor Jesús se acerca a nosotros y necesita de nuestra barca Esa barca de nuestro corazón y desde la barca sentado le habla a la gente Y después Jesús nos quiere bendecir Y por esto después de esa noche en que no habían pescado nada Los invita a ir mar adentro y a lanzar las redes Y fijémonos en lo que dice Pedro Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra echaré las redes Ya estaban hasta lavando las redes Qué difícil es para un pescador después de lavar las redes Y de una noche de no haber pescado nada, echar de nuevo las redes Descubramos esta actitud de Pedro Qué dio en Jesús Confiado en tu palabra echaré las redes Que nosotros, mis queridos hermanos, más allá de esas noches en que las cosas no han funcionado bien en nuestra vida Que podamos decir esto Confiado, Señor, en tu palabra echaré las redes Seguiré haciendo nuevo camino en mi vida Me levantaré y haré las cosas mejor Seamos generosos Ellos, al llegar a tierra, dejándolo todo, lo siguieron Que también nosotros seamos capaces de dejar nuestra barca Nuestros intereses Y seguir al Señor con un corazón vivo Un abrazo y que tengamos hoy una buena pesca Que Dios les bendiga ¡Gracias!